Bueno, dices que ahora lo que quieres es que la pupila blanca no se junten entre sí, o sea, que no sea un mirror, ¿no? O sea, que esto no vaya aquí, sino que está aquí, este aquí. Entonces lo que hay que pintar es individualmente cada lado. Esto te puede pasar o bien porque tengas un modificador mirror, que sería aquí un modificador mirror, donde tengas la mitad del modelo y lo que te pinta en un lado te lo pinta en el otro. Otra opción que te puede pasar eso es que tengas activado los mirrors de aquí. Entonces, primero mira que tengas el mapa bien desplegado, o sea, tienes que tener el objeto bien desplegado aquí en una malla. Esto se puede ver mejor en el UV Editor, ¿vale? Que tengas todo esto bien desplegado, caras por un lado, y si no, lo vuelves a hacer. Que te tiene que quedar la mitad por un lado, la otra mitad por el otro, ¿vale? Una vez esto, vas al Imagen Editor, Opción de Pintura. Entonces, si por ejemplo, vamos a mirar primero. Esto está desactivado. Vamos a Texture Paint. Miramos otra vez, por si en caso. Vale, que no haya de aquí nada activado. Entonces, si yo le pinto a este lado de la cara algo, saldrá solo en este lado de la cara, ya bien sea el ojo, lo que sea. Si tuvieras activado el mirror, sí que te puede pasar eso. Esto sería que tuvieras activado esto de aquí, en X. Entonces, lo que pintes en un lado, te saldrá en el otro. Si lo pintas aquí, el otro te sale aquí. Esto desactivado siempre. Todos desactivados. Texture Paint. Y esto de aquí depende de cómo lo tengas puesto en el Imagen Editor. Puedes verlo, pintarlo o utilizar máscaras. Letra N para ver también las brochas y cambiarle los tamaños, colores. Y cuando pinte, se le cae, se ha pintado aquí. Y cuando pinte, recuerda siempre Imagen Salvar. La guardas en la carpeta. Y de vez en cuando puedes seguir haciendo un Recargar. Para que se recargue esta imagen de aquí. La opción de esta de pantalla, lo puedes utilizar estando en modo sólido, en Shading, pero con la opción de textura activada. Si lo tienes en material, si tienes materiales y texturas, no te saldrán las texturas. Tienes que estar textura, en sólido. Y si no, ya te pones directamente en Renderet. Ten en cuenta que este de aquí, el segundo, está más iluminado, pero es falso. O sea, lo que ves aquí no es el Render Real. El Render Real es el último. Este de aquí lo que pasa es que tiene como una especie de iluminación propia. ¿Vale? Pero el Render Final sería el último, este Renderet. De momento, nada más. Y el Render Real es el último. Gracias.